Música Casi les podría decir que dentro mío tengo una foto de ella, ¿no? Más que una foto, la tengo a ella, me la acuerdo perfectamente recuerdo como hablaba, recuerdo sus pelos recuerdo sus ojos su voz, sus gestos muchísimo tal vez uno recuerda más a algunas personas y menos a otras porque uno hace filtros uno a veces olvida lo que quiere olvidar, lo que no es necesario o lo que quiero olvidar también y otras veces recuerda en este caso a Leonila tengo, mirá muy muy presente les puedo decir si quieren alguna descripción su pelo, tenía un pelo blanco me parece que era como finito pero armado, cortito unos ojos muy dulces pero a la vez muy fuertes no, una mujer muy comprometida de hecho súper comprometida pero calma hola Salita, ¿cómo estás? buen día David ¿todo bien? bien, ¿vos? bien, bien me voy a buscar a los alumnos ¿están los militares? sí tranquila, tranquila pero callar está bien buenos días señoritas nosotros somos representantes representantes de la 7ma Brigada Aérea de Morón venimos a informarles que estamos trabajando por Dios y por la Patria por la seguridad y la protección nacional nuestro objetivo es recordar la seguridad nacional y el proyecto del país perdón ¿se puede saber de qué están hablando? sí del mandamiento no matar entonces el médico le dice no, bueno pero nosotros no matamos a cualquiera no, no, la culpa no el mandamiento dice no matar no dice no matar a quien en realidad es general así que si usted mata por las razones que quiera está jugada del evangelio así que no lo venga a decir que lo que nos está diciendo es de este evangelio y cuando salieron le dijeron a Navarro que había visto ganas de no ver ganas de no entender y ganas de entender demasiado vos sabés que durante la actitud de dura hubo un silenciamiento de la sociedad y esto el colegio no va a estar exento de esto ni estuvo exento de esto hubo ciertas personas que hicieron silenciamiento que se silenciaron y otras no ahora lo que sí estoy en condiciones de afirmarte de afirmarles que las monjas del Sagrado Corazón tuvieron una postura absolutamente de resistencia de rechazo a la dictadura era coordinadora de los grupos de catequesis y bueno coordinaba miraba charlábamos nos juntábamos lo que había era un debate profundo de las cosas de las temáticas que se planteaban esto tiene que ver con los 70 chicos no era que veníamos y decíamos Dios existe no había un debate había un debate entre los otros después se discutía con los chicos con las chicas pero no era que te mandaba a ver vamos a hablar de estas cosas no vamos a discutir primero la discutíamos nosotros después había una ida y vuelta bueno chicas ¿entendieron? si más o menos te lo doy bueno lo pueden buscar en el antiguo testamento en los primeros libros o en el nuevo testamento ¿por qué viniste a la Argentina a Leóni? uy eso fue una larga historia durante la segunda guerra nuestra congregación fue perseguida y allá por el año 49 nos mandaron a la Argentina para hacer todo un trabajo social bueno chicas gracias oh no les preguntamos algo más bueno ya vamos a ver nos vemos ya nos vemos ¿leóni? ¿leóni? este se va solo no 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 vayas vamos por el fondo te meto en mi auto te meto en el baúl y venís a mi casa venís a mi casa y de ahí vemos cómo te sacamos no quedaste sin la vida no te preocupes no es que no quiero comprometer a más gente pero vamos teníamos que vamos ya está yo esa última vez que hablé con Leóni ¿vieron cuando entran al colegio? ahí al pie de la escalera estaba preocupada muy preocupada profundamente preocupada veía lo que se estaba viniendo sabía que desaparecían personas que se llamaban personas sabía perfectamente de hecho yo le estaba contando la desaparición de mi hermano y se impactó pero sabía que estaban desapareciendo personas ¿no? y Leóni desapareció el día estoy diciendo yo personalmente me enteré porque esta amiga Rolly estaba estaba viviendo en aero en ese momento porque tenía que dar me tenía que dar me en las materias para terminar con Leóni y Leóni porque yo tenía que dar como índice y Leóni estaba ayudando a francés y bueno ella había quedado con Leóni que iba a ir hasta a la parroquia en San Pablo y bueno cuando llega a la parroquia como no le encontró le dice un poquerito no sé yo que no lo tenía que estuve acá después le llamo cuando sale se encuentra con una amiga que le dice ayer a la mañana le vinieron a buscar en un auto y no se cae nada no se vio a nadie más así que bueno Rolly por supuesto entró en pánico porque con toda la historia que tenía ella de desaparecidos y muertos y su familia fue a sacar el papelito pero bueno no vio a sacar el papelito porque ni sabía por experiencia propia que a veces quedaba gente o sea cuando pasaban hacían esos operativos que llevaban a alguien dejaban a alguien adentro para ver si caía alguien o si caía ni si tenían que contar entonces su desesperación era tratar de sacar el papelito bueno cada una fue tomando su vida pero nosotros sabemos por la que lo sabemos porque siempre de alguna manera estuvimos llevados al colegio que el colegio siempre hizo mención no les recuerdo de dormir de la monja desaparecida que había trabajado acá en el colegio y bueno igualmente eran años muy duros muy difíciles entonces bueno era como que ponerse tan abiertamente era una cosa también complicada después con los años después de muchos años ya obviamente ustedes lo saben porque vieron esta placa que está acá afuera que fue cuando los cuerpos de las monjas volvieron a la vida que nos trajo el mar a las playas y recuperaron los cuerpos bueno y fue donde se puso esa placa como una gracia a ellas reconocimiento a Leonie Duquet por su compromiso con los derechos humanos su anhelo de justicia y sus deseos de hacer un mundo mejor Leonie fue catequista en esta escuela secuestrada por la dictadura militar en 1977 sufrió torturas y posteriormente fue asesinada en los llamados vuelos de la muerte vivió hasta las últimas consecuencias lo que Enrique Angelelli obispo profesaba estar siempre con un oído en el pueblo y otro en el evangelio Leonino murió sigue viva en todo lo que nos dejó para nunca callar para no rendirse y perseguir nuestros ideales podrán morir los hombres pero jamás sus ideas demostró con su vida lo que muchos dicen solo con palabras la identidad que nos dejó el colegio condiciona nuestras vidas no por miedo a errar vas a dejar de jugar para hacer a través del tiempo pobre del que tiene miedo de correr riesgos porque quizá no se decepcione nunca ni tenga desilusiones ni sufra como los que perseguimos un sueño sus ideas en el pasado son verdad en el presente la esperanza es el sueño del hombre despierto si el presente es lucha el futuro es nuestro ayudar al otro sin esperar nada a cambio podrán arrancar todas las flores pero no acabarán con la primavera la riqueza de este día que es el cambio esta realidad ahora en que si me muero es por luchar no olvidar siempre resistir que la idea sea el sol que el milagro lo cambie y sea la verdad no empezar a dejar de pensar y a las masas pensando no las vencerán jamás jamás porque lo que empieza acaba en fin todos los sueños se escapan en el vino y el cielo hay que mirar donde está la verdad cuando la muerte se hará humanidad humanidad humanidad